Muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, hoy os voy a enseñar a cómo utilizar el Simbrief correctamente, ¿vale? Desde Ryanair, vamos a hacerlo todo en los procedimientos, ¿vale? Todo lo que hay que hacer para poder volar más o menos bien, por así decirlo. Y bueno, como veis, aquí tenemos la ruta que voy a hacer ahora al vuelo después, para mañana. Como veis, esta es la ruta, ¿vale? Desde aquí, no voy a tener que cargar todo esto, y voy a tener que hacer solamente aquí así. Voy a tener que venir aquí, Simbrief o FP, me voy a abrir la pestañita, y como veis, ya me ha cargado, ¿vale? Aquí ya tengo todo, voy a poner mi avión, HeyFib, que es con el que lo vamos a volar. Luego, la ruta que me ha dado Ryanair, que sería esta de aquí, que es la misma, ¿veis? Pinar 1, Apern9, en 0870, Barcelona 1,ain725, Dippers 1,722, 727, asado. ¿Vale? Y esto lo que os facilita es el tener que meter vosotros, pues todo esto del colching y todas las chorradas, ¿vale? bueno, si lo hacéis desde aquí si estáis en Ryanair virtual lo del cost index y esto lo tendréis que lo pone automáticamente con Ryanair, ¿vale? entonces no hace falta que vosotros lo pongáis pero solo si tenéis el avión de defectos si tenéis uno personalizado lo tenéis que poner vosotros, el cost index que vayáis a usar luego, la registración y todo eso, como veis aquí lo único que cambio yo es el FR3056 3056 y aquí ponemos el ATC Calcium 1,9 Romeo Charlie bueno, pues lo que os digo, para no alearos mucho lo voy a hacer más rapidito así lo voy a hacer normalito, aquí la aerolínea, con lo que vais a hacer Ryanair, número de vuelo, salida llegada, el alternativo que os lo pone automáticamente, la fecha la hora de salida en hora azul luego, después de esto es lo básico ahora viene lo del avión también otra cosa que si no lo pones no vais a poder volar el avión que os recomiendo que si tenéis el simple si lo hacéis con otro tipo de aviones o sea, si no lo hacéis como desde Ryanair Virtual desde aquí os recomiendo que le deis a esto de aquí a More Options y lo personalicéis vosotros con el Cost Index que vais a llevar para que al controlador no le aparezca que vayas a ir a 4.80 de True Air Speed y en realidad vayas a 4.25 vale, que eso jode bastante y es para eso luego la ruta que la hemos analizado pues lo que os digo vamos a enseñaros voy a enseñaros todo esto los aviones vamos a ir con el mío More Options el Client Profile esto no sé muy bien que es pero creo que es el tema de la velocidad y todo eso el Cost Index que queremos usar Match o Match yo en este caso Cost Index 6 Ryanair el Fuel Factor que no sé lo mismo lo que es sé que tiene que ver algo con el consumo pero ahora mismo no sé Fin Number en Ryanair según Ryanair no ponen nada Shell Call tampoco y el ATC Callsing luego Optional Entries esto es pues automáticamente por ejemplo aquí por ejemplo para esto dice que tenemos que ir a 3.2.0 pues pongo aquí 3.2.0 y se me hace yo esto lo suelo poner a 0 y esto lo pongo en auto vale y en plan Step Cleanse también sobre todo cuando llevo mucho peso yo recomiendo que si sois de PMDG si utilizáis el PMDG le deis a una carga random y así no no tengáis que meter si vosotros pues si quiero llevar tanto peso le deis a random y lo que esté pues es lo que lleváis porque esto de auto normalmente suele dar cantidades muy flojas luego la esto de esto olvidaros completamente de esto de tiempo en ruta Departum Runway y Arrabe al Runway de eso olvidaros olvidaros por completo porque no lo vais a utilizar te va a dar igual la salida instrumental te la pone el ATC no te la pone el simul el este luego el taxi a y taxi in que esto es el tiempo de taxi sigue todo eso el extra fuel que no le pongo nada yo nunca la altitud de la que vamos a ir que es 320 en este caso como veis aquí luego vamos a 25 FPS es que extraño ¿no? bueno en fin luego la altitud el 320 los pasajeros que los pongan auto solo por ejemplo el 0 fuel weight 50 y vamos a poner 59,5 59,5 pues eso va a ser el 0 fuel weight de hoy por ejemplo veis esta sería la ruta aparte de esto yo no he venido solamente para enseñaros como se hace esto porque entonces ya lo sabréis vosotros he venido para enseñaros también esto OFP os recomiendo el de Ryanair es bastante intuitivo y si no es el de Ryanair es el de Delta que ahora hay monos en esta del de Delta que también es bastante fácil esto lo ponéis en out y lo de Planestead Clemson generar OFP y ahora cuando cargue vais a ver y os voy a enseñar a representar todo al completo todo lo básico es así os voy a decir lo por ejemplo lo básiquísimo para que programéis el FMC y todo eso que eso es lo bueno de esto si lo queréis por cierto yo en vez de meter la ruta manualmente en el IVAO lo que hago es descargarme esto lo descargo se me descarga luego dentro de la casilla del IVAO le voy a enviar plan de vuelo LOAT que aparece abajo a la izquierda en la pastilla abajo pone LOAT le das lo cargas y ya te aparece todo no hace falta que metas tu nave y esto lo hago yo empecé a hacerlo hace poquito tiempo que esto es para meterlo por ejemplo en el 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 y te genera mejor y te da una mejor meteorología durante el vuelo pero bueno vosotros lo más seguro es que lo utilicéis así pero yo no yo venigo aquí así pues veis aquí de momento os rayaréis un montón la cabeza el ATC Flight Plan lo que vendría lo que estaría dentro del plan de vuelo de IBAO en resumido luego esto de aquí os voy a enseñar lo simple vale lo digo para que lo sepáis OFP 1 LFR 3056 como veis aquí 3 de Agosto Madrid Mahon Aircraft AFIP Mahon 738 Release 0622 el día que cuando me han suelto la carta esta pues eso Weather Progress ta 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 OBS esto no hace mucha falta la verdad lo único que hace falta va a ser más o menos ya esto de aquí estos son tiempos etc etc el avión y todo eso esto de aquí os voy a enseñar a utilizar esta cosita de aquí que ahora mismo no me deja pero esto de aquí que estoy enseñando ahora mismo lo vamos a aprender a utilizar Cruiser System Cost Index 6 Ground Distance distancia de tierra 4.14 y Air Distance 4.16 Top of Climb Winch esto os lo recomiendo que en la página de Init Reference cuando vais a poner ya que aparece calcular el Zero Fuel Weight el Crucero la Tokisa los AVG Winch pues eso os lo recomiendo que pongáis Top of Climb Winch donde pone Cruiser Winch tenéis que poner Top of Climb Winch luego donde pone Isadev tenéis que poner esto esto es para poner plus 7 tenéis que poner 7 muy simple esto todo es muy simple luego el combustible 68.5 las reservas que vamos a llevar 2.8 con no tankering porque este es un avión chiquitito no tiene otro tankering el crucero que como veis no llevamos tanto peso para hacer un Step Climb así que solamente vamos a ir a 3.2.0 directamente como veis aquí nos calcula el tiempo estimado una varianza en minutos y luego las reservas perdonadme luego esto cuando lo descargáis yo por ejemplo muchas veces que me lo descargo cuando es una ruta larga por ejemplo me lo suelo descargar como ya hice una vez que eso la verdad te facilita las cosas la tenéis delante y la puedes ir poniendo directamente pero aquí yo voy poniendo lo que dices por ejemplo esto de aquí no porque esto es para la vida real ¿sabes? el FIO sin la señal de llamada para llamarle y bueno con esto ya que a partir de aquí ya esto de aquí olvidarlo porque esto es más plan real la ruta la ruta el ID Madrid Mahon 01 y es por la 3 y 6 izquierda esto olvidaros lo que os diga la TC vosotros tenéis que meter en el FMC esta ruta de aquí Pinar Apernovember 870 Barcelona Apernovember 725 Dippes Apernovember 727 y salgo punto ¿vale? ya está sin más esto es se acabó metéis en el plan esto y ya está olvidaros de la pista que pone aquí porque esto puede cambiar todo el rato luego una vez tengáis la ruta puesta que esto no estoy haciendo cronológicamente de como lo haces en el FMC sino lo estoy explicando pase por paso estamos 9 minutos ya tampoco me quiero enrollar mucho por ejemplo esto Openational Impacts esto es por ejemplo si quiero subir el flight level 2000 pies más pues entonces tengo que meterle más 27 kilos luego que le tengo que debajo 2000 pies por debajo pues trip menos 59 kilos y tiempo plus 1 weight y el peso ha cambiado a una tonelada más pues trip plus 35 kilos y eso es así luego aquí ya pues esto no no lo interesa porque soy de la vida real luego por ejemplo aquí yo cuando suelo colar con las cestas de imprimidas aquí suelo apuntar el atis del aeropuerto ¿vale? del aeropuerto de salida aquí pongo los vientos la información y aquí pongo el clearance luego aquí os dice la destination elevation destination elevation maón en este caso 302 pies y el alternativo 14 que sería Barcelona ¿vale? maón 302 pies y Barcelona esto que os estoy haciendo ahora esto es para si ya sabéis utilizar bastante bien el 737 si no lo sabéis utilizar muy bien os recomendaría que tuvieseis más cuidado luego esto pues los tiempos que la verdad esto no me voy a meter mucho porque tampoco es es como anti ice bleeds no tiene mucho sentido la verdad luego aquí el array de balatis o el alternativo a atis en caso de abortar para peces y aquí ya entramos a lo que puede ser difícil o lo que no como lo hemos criticado mora a 10.000 pies eso significa que es que es difícil pasar por ahí a 10.000 pies pero bueno aquí nos dice la latitud y la longitud el nivel de vuelo al que vamos a estar más o menos 290 310 320 320 320 320 320 esto es lo mismo no sé cuál es creo que es el el heading las millas náuticas el viento que va a hacer con el ISADEF de 2 la temperatura perdón la OAT menos 30 menos 34 menos 40 menos 42 luego esto de aquí sí que no se utilizaron estas dos chiquititas de aquí el EFO la hora de llegada más o menos y el APBRN este creo que es otra cosa que no me sale no me acuerdo lo que era pero bueno esto lo va a separar por FIRS por ejemplo el primer FIRS de Madrid pues hasta PONEN de PONEN pasamos al de Barcelona y de ahí ya pues continuamos luego información importante otra parte esto de aquí lo podéis olvidar o sea no es información casi que ni se mira si lo queréis mirar para ver cómo está el tema bien pero si no con esto os sobra para lo del tema una vez metido ya el crucero y los top of climb wins que sería esto 32014123 como hemos dicho aquí arriba que lo veis aquí 14123 pues lo que tenéis que hacer es en la página de legs root data y ahí ponéis en pisos a 320 ponéis 15192 y así vais a poner en todas las casillas el viento que sea correspondiente aunque luego nunca será correcto porque los vientos cambian pero bueno luego una hoja en blanco pues si queréis apuntar aquí si lo imprimís como hago yo poner algo de información luego los airmets no airmets reportados no sigmets no tropical no ciclones tropicales no volcanes activos y el latis en ese momento el latis de ahora mismo por ejemplo es 000000 ¿vale? con el HM18 temperatura 21 2.8 y nada relevante hasta dentro de unas horas caboquei visibilidad nubes menos nubes superiores a 5000 y yo lo que me gustaría que fijara es que cuando vayáis a un aeropuerto no esperéis a poner la llegada en el aire ¿vale? ponerla antes y os recomiendo a mi me lo han explicado por ejemplo estoy haciendo este vídeo después de que me hayan explicado esto un poquito que no lo dije pero me he ido de vacaciones otra vez y por eso he estado tanto tiempo sin subir vídeo y les pregunté y tienen los que en la vida real Reanet utiliza este mismo formato ¿vale? o sea Lido este mismo puñetero formato así que si os gusta simular bien como a mi pues os lo recomiendo como os iba diciendo ellos lo que hacen es que una vez en el aeropuerto cuando van a salir ponen la llegada que por ejemplo en menorca mira en el tar variable a 4 nudos pues en todo caso si el aeropuerto si las cartas del aeropuerto ponen que la preferencia al runway es por ejemplo la 0-1 mientras que el viento no esté de 10 nudos en cola y se pueda frenar bien pues en ese caso tenéis que utilizar la 0-1 si no pues la que os dé la gana luego las nubes la temperatura estimada el viewpoint el resto de cosas vale que es lo que os recomiendo que hagáis y aquí ya entramos a lo que viene siendo la chicha lo que aquí mucha gente se pierde y que mucha gente no mira esto ya es si queréis simular en plan como putos locos vale como me gusta a mi que yo me lo tomo muy en serio aunque penséis que no me lo tomo muy en serio y me mola tomármelo muy en serio esto de aquí es el el NOTAM como veis aquí el NOTAM el Airport Information NOTAM por ejemplo Runway 32 Left Wind Direction Indicators han cambiado por ejemplo o Tracker NOTAM cualquier tipo este por ejemplo es de Airport información del aeropuerto válida del aeropuerto y aquí te dice válido del tal al tal vale Tracker NOTAM PEM AIRAC los simbología y todo eso como veis esto de momento no se que es lo de la subbase pero creo que eso es de las obras Presence of obstacle tree creo que eso es árbol a las coordenadas altitude not marked not litter no sé que sería eso pero luego de instrumental Departure sí Departure Sierra 2 Victor Not Usable at Daytime no se puede usar esta salida instrumental por el día y en Approach Procedures referencia a la 2 bueno vosotros leís modificar restricciones que un ILS están pruebas cualquier cosa por ejemplo Board de Medeban está en test no usable posible el fase Signal Indicators luego Destination Airport Detailed Info Menorca Mahon no sé si he dicho Mahon es Mahon yo creo que sí ¿no? Animo No Ser tampoco vola mucho ese aeropuerto bueno allí Airport Traeger Notam lo podéis ver aquí si hay obstáculos o algo se han puesto una grúa cerca o algo así Runway Pass 3 Activated Approach System Non Critical Area Localizer 1 Runway 0 1 ALS Localizer I Use False Indication etc y aquí ya acabaría porque es un aeropuerto chiquitito por ejemplo de Barcelona el Pratament tiene sus Notams esto ya es el FIF LFM por ejemplo tú cuando vas a volar en la vida real no os penséis que le dan el plan de vuelo y ala lo tienen que preparar bien por ejemplo vamos a meternos aquí en Fly Radar como veis aunque vosotros veis que en este espacio aéreo bueno se carga algún día en este espacio aéreo de aquí es decir que esto es el ECM ¿vale? veis que se vuela como se quiere pues hay en algunas partes por ejemplo en la zona de Málaga Remake Altitude for Acrobatic Flying a 2000 pies que esto lo han abierto hace poco en Málaga han abierto un espacio aéreo chiquitito para un vuelo acrobático a 2000 pies y así de 2000 pies a 6500 pies a MSL Activation Desactivation Zone Previous Coordination también aparecen por ejemplo si van a soltar un globo para mirar cómo está la capa de zona y etc también te lo pone te aparece lo que mide etc te dan la misma información que la vida real esto la verdad es que yo os lo recomiendo que tampoco os lo leáis porque esto es más para la vida real como os digo y la verdad es que no tendría mucho sentido pero bueno si os lo queréis leer para más o menos así simular un poquito más yo no me lo suelo leer porque eso ya es de coña tío por ejemplo mira 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 Captive Ballon con las coordenadas 38 38 51 54 norte 0035 93 4 west oeste ciudad real billar del pozo Ballon Features tipo cepelin colores blanco y rojo longitud 12 metros diámetro 7 distancia del cable 300 metros distancia a la que sube 300 metros a EGL veis pues estas cosas por ejemplo para que tengas cuidado con ello otro Ballon veis Granada Captive Ballon para lo del tiempo que os he dicho veis pues esto es esto es lo de los Fears luego que más lo de los mapas aquí aparecen los mapas de la ruta vale ese sería el de la ruta ese sería el de Zion algún SIGMET si hay algún otro SIGMET SIGWEATHER SIGWEATHER también el de los vientos que te indica los vientos en este caso A340 como veis en la salida teníamos vientos de cara luego de lado teníamos un viento de lado hasta llegar allí que teníamos vientos de cara y los vientos así y se acabó no hay más pero como os digo no hagáis caso a todo lo que viene si queréis solamente rellenar el FMC correctamente os voy a decir como os he dicho antes el fuel la ruta el coste índice los top of clan wins como os he dicho previamente Tokisa luego la ruta que ya la tenéis que haber metido y lo de los vientos y en el descent forecast tenéis que poner por ejemplo voy a subir a 310 a 320 entonces no me merece la pena poner 310 como punto de referencia entonces ponemos 200 150 y 100 si hubiese ido a 380 pues bueno pongo 310 200 y 100 pero como hay tan poca distancia del 310 a 320 pues no merece la pena aparte de que viento en calma luego la temperatura a 310 pero bueno como os digo en el descent forecast tenéis que poner por ejemplo en este caso 320 vamos a ir pues la llegada 200 150 y 100 en el 200 292 a 11 nudos en el 150 299 a 13 nudos a nivel de los 10.000 311 18 nudos punto nada más no tenéis que poner nada más en el descent forecast luego eso solamente si queréis volar normal luego si queréis ya simularlo bien una vez lleguéis allí os recomiendo que cuando estéis acercándose a la aproximación en el descent forecast aparece arriba que pone ISA ISA DEF perdón ISA y QNH pues tenéis que poner la temperatura local de allí y el QNH de allí lo que va a hacer esto es que a lo mejor sabéis que si hay un QNH de 1013 que es el estándar pasar a 1020 pega un zumbazo el altímetro para arriba que te quedas muy alto ¿no? pues entonces si ponéis en el descent forecast en la parte que os he dicho 1020 pues a lo mejor os queda en vez de subir 400 pesos sube 200 ¿sabéis? así no os baja tan brusco y os calcula mejor la llegada y no tampoco tiene mucho más o sea si queréis me podría tirar aquí media hora explicando como luego si no os gusta aparte de esto ya vamos a hablar de otro tema si no os gusta el tema de de volar en ya sé de cogerlo cargarlo de ruta porque si es de X-Plane o de cualquier otra cosa os recomiendo que por ejemplo en el 738 esto de aquí lo pongáis en el plan de IVAO en el equipamiento tenéis que poner SDG y RW Yankee y en tipo de transponder SB1 ¿vale? luego esto de aquí no importa en la ruta copiáis esto y lo pegáis allí en el plan de IVAO y esto lo ponéis en Other Information copiáis todo y lo ponéis todo ¿vale? todo lo ponéis ¿vale? porque estos son los tiempos que vas a estar en el espacial por ejemplo en el SB Control voy a estar 24 minutos como dice aquí lo que os digo ¿veis? es por eso y esto os recomiendo que lo pongáis siempre es información adicional que al controlador le viene bien pero como bueno luego esto que no lo he explicado que me lo he dejado para el último momento porque esto es lo más básico Zero Fuel Weight el 59,5 que habíamos puesto antes lo ponéis en el FMC de Payload ponéis 59,5 y ya está ¿vale? máximo 62,7 el estimado 59,5 luego el TOW Takeoff Gross Weight aquí estamos en tema materia si ponéis 68,05 ponéis no digáis bueno 68 pues pongo 69,05 no porque entonces ya se está subiendo aquí 100 kilos más ¿vale? os recomiendo que hagáis todo como está todo 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 ¿vale? y tenéis que mirar que en la salida tengáis 66,3 no tengáis ahí 50.000,8 ¿sabéis? y por aquí nada más si tenéis alguna duda que nos haya quedado claro porque me explico como el culo me la decís en los comentarios si queréis que hable de algún tema más importante o cualquier otra cosa pues me la decís y sin problema lo grabo no me cuesta nada así que bueno chavales yo espero que os haya gustado que os haya servido más o menos para saber cómo funciona el formato de Ryanair para los que estéis hablando con Ryanair virtual y etc y que aprendáis a utilizar este sin brief y no utilicéis otras mierdecillas de programa que no son tan buenos así que bueno espero que os haya gustado suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra adiós